¡Pedido para Sara Gómez! Sí, soy yo. ¿Me firma aquí, por favor? Claro. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué hace? Soy el pedido. ¿Cuál? Ayer mismo usted efectuó una compra online en nuestra tienda erótica Platanomelón. Compró un juguete sexual de última generación. ¿Sí? ¡Pues soy yo! Este vídeo es una colaboración con Platanomelón, la marca de juguetes eróticos online. Bueno, ¿por dónde empezamos? Salón, cocina, habitación, tal vez. ¿Por dónde empezamos el qué? ¿Qué tienda quiere usted masturbarse? Vas un poco rápido, ¿no? Siéntate y tuteame, ya que estás. Que vas muy rápido para unas cosas y para otras. Es que soy un juguete sexual, no una persona. He sido programado específicamente para estar prácticamente todo el tiempo pensando en sexo. ¿En eso no te diferencias mucho de los humanos? ¿Y que llevas mucho tiempo en esto? No, claro que no. Soy completamente nuevo. En este sector la higiene es fundamental. ¿Y si no tienes experiencia, cómo...? Ah, tú por eso no te preocupes. He sido diseñado por sexólogas específicamente para dar placer. Pareces muy seguro de ti mismo. ¿Dirías que un ave surcando el cielo está segura de sí misma? No, es competente por naturaleza. Mi naturaleza es dar placer. ¿Quieres que te haga volar? ¡Guau! ¿Cómo has hecho ese efecto de ventosa ahí? Se llama succionador de clítoris. Me encanta. Si quieres, pues vamos a pasar a la siguiente fase. ¿Y cuál es esa? La estimulación anal. Bueno, por ahora no. ¿Qué pasa? Mi novio, que ha llegado del trabajo. Escóndete en el cajón de la mesilla. Ya. Bueno, pues tápate con la sabana y no hagas ni un ruido ni medio. Fíjate ahí. Hola, cariño. No sabes qué día tan horrible he tenido en la oficina. ¿Te acuerdas de José Carlos? Pues le han nombrado supervisor. A él. Bueno, yo estoy claramente muchísimo más... ¿Qué haces, desnuda, metida en la cama a estas horas? Me estabas esperando, ¿eh? Au. ¿Quién es este? De verdad, no es lo que parece. Me llamo Dylan Domingo. Bueno, pero mis amigos me llaman Dildo. ¿Me vas a dejar? ¿Qué? ¿No? ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Por qué está él aquí? Porque conozco 357 formas de dar placer. Cállate. Siento que nuestras relaciones sexuales últimamente se han vuelto muy rutinarias y ya te dije que quería probar algo nuevo. Pensé que un juguete sexual sería una buena idea. No sé si me siento cómodo con él participando en nuestras relaciones, la verdad. Tampoco tienes por qué... Sé que los cambios son complicados. Pero te pido que le des una oportunidad. Solo te pido que lo intentes. Te dejo todo el tiempo del mundo para que te lo pienses. ¿Nos hacemos unas pajillas? ¿Eso es un no? Tengo efecto calor, diferentes velocidades y una parte móvil que alquiliza el clíteris. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus prestaciones? ¡Eso es el efecto vibración! Bien pensado. Yo también necesito una buena ducha antes de volver al armario. ¿Me frotas, por favor? No. La parte de abajo, por favor. A ver, entiendo que te excite esto, pero eres consciente de que el porno no refleja la realidad para nada de las relaciones sexuales, ¿verdad? Masturbarse es como mear en la ducha. Todo el mundo lo hace, pero muy pocos lo admiten. Eh, que yo no me echo pis, eh. No, no lo digo por si te apetece masturbarte. ¡Que no, tío, que no! ¿Sabías que el punto G masculino está en el ano? Y yo sé perfectamente cómo encontrarlo. ¿Y esto? Es el modo succionador. ¿Y esto te gusta? Como para no gustarle. Es el complemento perfecto para la penetración. Si solo conmigo llega el orgasmo en tres minutos, imagínate lo que podemos conseguir juntos. ¿Tres minutos? Cariño, ¿no te vayas? Pero si... Ya, ya lo sé. Sé que te he puesto mucho peso encima y aunque nuestro juguete sexual sea increíble no estás preparado, pero... Sí que estoy preparado. ¿Cómo? Que sí que quiero que se quede. ¿Y entonces por qué te vas? No me marcho. Iba a abrir la puerta porque tenemos visita. ¿Y esta quién es? Se llama Cante. Lubricante. Ula. ¿Eso significa que...? Pasamos a la siguiente fase. Sí. Sí. No. 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 Este vídeo está patrocinado por Platanomelón, la marca de juguetes eróticos online que tiene claro que la masturbación y el sexo en general ya no son un tabú, sino una parte natural de la vida. Y como todo lo importante en la vida, el sexo requiere de comunicación, tiempo y dedicación. Además, Platanomelón crea y comparte contenido educativo sexual a través de sus redes sociales. Os dejamos enlaces a su web y a sus redes sociales en la descripción y os recomendamos que vayáis a echar un vistazo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!